Macabro Periplo se inicia en 2016 en Guadalajara Ciudad de México, El Universal. El 16 de septiembre El Universal informó de la existencia de la caja de un tráiler con 157 cuerpos en su interior. Se guardaron ahí debido a la falta de espacio en el interior del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En los refrigeradores del Forense de Jalisco se pueden resguardar hasta 200 cuerpos, y en 2016 se construyeron 200 criptas en un predio donado por el municipio de Tonalá. Desde 2016 la Fiscalía del Estado de Jalisco rentó la caja de un tráiler con refrigeración para almacenar cadáveres, ante la falta de infraestructura. El gobierno de Jalisco anunció sanciones para los responsables del periplo del tráiler por Guadalajara. A pesar de conocer cómo operaba este contenedor, el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, anunció a través de su cuenta de Twitter que se iniciará una investigación de lo ocurrido para determinar quiénes son los responsables. Aquí te presentamos una línea de tiempo del recorrido de la caja de refrigeración con cuerpos en su interior. En 2016, se construyen 200 criptas para almacenar cuerpos en Tonalá. Las gavetas se llenan y la Fiscalía renta un contenedor refrigerado. En 2018, en julio, la Fiscalía traslada el tráiler con 157 cuerpos a una bodega en Plaquepaque. El 13 de septiembre, la alcaldesa de Plaquepaque, María Elena Limón, solicita al gobierno del estado sacar la unidad a cielo abierto el 14 de septiembre. Mientras se adapta el espacio para almacenarlo, lo estacionan en un predio a cielo abierto detrás del fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga. El 15 de septiembre, vecinos denuncian en redes que un tráiler con cadáveres fue abandonado en un predio. Se desata un escándalo. En otro caso, en abril de 2011, 76 cuerpos de San Fernando, Tamaulipas, son trasladados en tráiler a Ciudad de México. En marzo de 2017, el CEMEFO de La Paz, Baja California Sur, afronta una crisis porque su sistema de refrigeración está descompuesto, y de emergencia renta un contenedor para almacenar los cuerpos. En diciembre de 2017, la Profepa lanza una advertencia y amenaza con clausurar el CEMEFO de Tijuana, al detectar irregularidades en el manejo de los cuerpos.